Hasta hace tan solo una semana era impensado caminar por una calle de Lima y que luzca así. Ahora esta es la situación, este es el panorama en la avenida Nicolás de Piérola, donde todo sucede con normalidad a pesar de la cuarentena. Hasta hace poco, con las mismas medidas restrictivas que hoy tenemos, las carreteras lucían así de vacías. Sin embargo, ahora el tráfico volvió a ser una de las características más resaltantes de esta ciudad. A pesar de las restricciones que tiene el transporte público y también el privado, este es el panorama en la avenida Evitamiento en los últimos días, mucha congestión vehicular. No se confunda, no son imágenes de archivo, es la nueva cara que muestra Lima. De enero regresamos al concesionamiento. A pesar de la vigencia de la orden de inmovilización social, por ejemplo, en la calle ya se vende comida. ¿Qué rollo? Qué rico. ¿Cómo está el miedo? Tres soles, amigo. ¿Qué? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Qué soles? ¿Desinfecta, amigo? A la hora del almuerzo, las mascarillas se bajan. Y uno al lado del otro, sin distancia alguna, con gente pasando, se disfruta de un bien servido plato de comida. Otro ejemplo es este señor, a quien encontramos comprando un par de cervezas. Hasta ahí, todo bien. El gran problema aquí es que lo hace sin mascarilla, poniéndose en riesgo no solo a él y al vendedor, quien tampoco se protege, sino también a todos con los que se cruzará en el camino. ¿Pero terminaste temprano? Es para refrescarlo. ¿Eso es para refrescarlo? Sí, señor. ¿Pero y por qué no usan la mascarilla? ¿Por qué está cerca? Porque todos pueden, sí. Todos pueden. Se han salido y desean... ...caballeros, están muy bien, tienen su diet. Se dice que este es saludo. ¿Cuántos años tiene usted, caballero? 62. Señor, usted sabe que por su edad usted... No, sí le entiendo, señor. Pues ya que no, a veces uno está escaludo, que no quiere entender la cosa. El respeto al distanciamiento social prácticamente se perdió. Hoy, ver parejas en las calles vuelve a ser común. Observe cómo estos jóvenes, presos del amor, se resguardan tras un árbol para enfundarse en un largo beso. Sucedió pasada las seis de la tarde. Sí, en pleno toque de queda. Dulce, dulce, salga, mangarina, pesado, dulce, dulce. Fue pasado el día 50 de la cuarentena, en el que quedó en evidencia algo que no era un secreto. El gran número de trabajadores independientes e informales ha visto su economía en estado crítico. Y no les quedó de otra que salir a la calle a buscarse el pan de cada día. Es ahí que en plena cuarentena, todo lo que usted se puede imaginar, se ha puesto a la venta en las veredas, pistas y puentes. Un saludo para la gente de Reporte Semanal. Galastruza, tres soles. Tengo los globos, la rosa. ¿Cuánto está cada uno? Tres soles. Tres soles. Tres por cinco. Y hemos comprado la pandemia mundial y el coronavirus, lo que vive el mundo, en Belifio. También están los que no ofrecen productos, pero sí servicios. Es así que en cada semáforo encontramos a los que prometen desinfectar tu auto. Dejaron el trapo en el olvido y ahora usan mezclas muy particulares para erradicar el virus de tu parabrisas. Buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano. ¿Qué es lo que echas? De hipoclorito de sodio, con alcohol, con un poquito de alcohol absoluto y desinfectante. ¿Todo eso desinfecta? Sí. Genial. ¿Y cuánto me vas a cobrar por la desinfección? Lo que usted me quiera dar. Mi hermano, ¿qué es lo que me has echado? Lejía, papi. ¿Lejía? Sí. Ya. ¿China? ¿Qué es lo que me hace por ahí? Ajá. ¿Ah, también te desinfectas tú? Sí. Bien, bien, mi hermano, bien. Bueno, mi hermano, ¿qué es lo que me has echado? ¿Qué es lo que me has echado? Agua con ayudín. ¿Agua con ayudín? Sí. Ah, ya. Listo, mi hermano. Te estás cuidando, ¿no? Con la macarilla. El negocio de los celulares tampoco ha parado. Esta es la situación en la Avenida Argentina, en la zona conocida como Las Malvinas, donde normalmente la gente venía a reparar sus celulares o a comprar diversos artículos relacionados a esto. Pero ahora, las personas que usted ven ahí son los comerciantes que ya no pueden trabajar dentro de la galería y han salido. Las personas vienen y los contactan en plena calle. Son los conocidos como los nuevos ambulantes de los teléfonos. Rosalía Malmaceda. Es en este mar de gente de trabajadores ambulantes en tiempos de coronavirus que encontramos diversas historias, como la de la señora Rosalía Malmaceda. Ella, a sus 70 años, se ha visto en la obligación de arriesgar su vida vendiendo en las calles para poder conseguir algo de comer. ¿Usted no tiene casa? ¿No tiene dónde quedarse a dormir? No, porque el cuarto que yo tengo me están botando. Ya me botaron porque no le pago tres meses y ya le debo. Wow. ¿Y ahora se gana la vida vendiendo estos caramelitos? Sí, aunque sea para algo, para tomar desayuno, comprar pan, alguna cosa. ¿Y le sale, señorita, le compra? Sí, porque me dan una propina y me llora un sol de propina. ¿Usted tiene familia, tiene hijos? Tengo una hija, pero mi hija es equisofrénica. Me está botando de ahí, cuando yo voy a su casa me botan, no quiere que esté ahí. Y si no te vas, te voy a pegar, me dice, te voy a botar a patadas. ¿Usted siempre se gana la vida de esta manera o a raíz del virus? Sí, porque yo vendo helado donofrio. Así como la señora Rosalía, hay muchos casos en los que la cuarentena no se pudo guardar más. Estamos desempleados desde el mes de marzo. Dos meses hemos estado encerrados ya, pero ya no hay dinero para la bolsa familiar ya. ¿Hace cuánto has tenido que salir a trabajar? Ya hace una semana ya, porque ya, tú sabes, en el mes de marzo votaron a todos los empleos. Yo también trabajaba formalmente, pero... ¿Qué trabajabas, hermano? Yo trabajo en telecomunicaciones, pero todas las empresas han sacado, ¿no? ¿Y has tenido que salir a vender truzas? Acá truzas y boxers, truzas, pues todo lo que es truzas para adultos, niños. ¿Acá te dedicas por acá? Ay, papi, chambea, llamador de carro. Bueno, yo me he quedado 40 días en casa. Ya no me dio la plata ya, y agarré y salí a la calle. Tú sabes que la situación está fea, y nadie quiere que chambiemos, pero ¿qué podemos hacer si realmente no tenemos dinero? Yo por ahí sí tengo cuatro hijas. Ya, yo tengo que agarrar y tengo que mantener a mis cuatro hijos. Y es que ha tenido que salir a vender de esta manera para buscarse. Sí, y no vendo nada tampoco, porque todo es primera necesidad y no esto. Ni uno todavía vende, tampoco. Ya van a ser las 12 del día y ya es hora de comer y no tengo nada. ¿Hace cuántas horas ha salido usted? Desde las 7 de la mañana. ¿Y no ha vendido nada? No. Con la COVID-19 al acecho, presente hasta en el lugar menos pensado, salir a vender es una moneda al aire, puedes tener éxito, fracasar o contagiarte. ¿Cuáles son tus medidas de precaución con el virus cuando vendes esto, digamos? ¿Lo has desinfectado previamente? Se limpia con alcohol, se limpia, pues se dan una bolsita aparte. Así no me... Nos echamos el alcohol de esto, cada vez nos dan la plata. ¿Pero no diría lo precedente? ¿Así? Cada vez nos dan plata, también lo guardamos. Antes de vender, siempre te cuidas de esa madera. A cada rato, dependiendo. Mira, yo agarro, yo tengo un guante para acá adentro y este guante que más costa este guante, acá ya no se rompe, acá adentro sí se rompe. Por eso me he tenido que comprar este guante más resistente. Mis lentes, mi mascarilla, todo. ¿Y al momento de despachar, digamos? No, con la bolsita, con la bolsita, con su bolsita acá. Y la bolsita se coge nada más. Ah, la bolsita directa ahí. Claro, directa a la bolsita. ¿Está desinfectado o no? Que me han dicho que queda cuatro días el virus acá. ¿De qué talla tiene? No, no hay que confiar en Dios. ¿En Dios? No hay otro, no hay otro. ¿Cómo se protege usted del virus, señora? Con la palabra de Dios. Ay, me protejo. Me protejo, yo confío en mi Dios, de los ejércitos, que Él siempre me va a cuidar. ¿Usted se desinfecta las manos, se las lava o...? Sí, sí, si no acabo de... Lo he perdido ahorita, mis guantes lo he perdido. Pero lo dejo en las manos de Dios mi vida. Porque así como Dios me ha dado mi vida, Él también me va a llevar cuando Él desee, no cuando yo quiera. Es aquí, en medio de todo el caos, en el que el Día de la Madre no ha pasado desapercibido. Claro, con mis hermanos hemos planeado comprarle un detalle, ¿sabes? ¿Se puede revelar el detalle? Este, he pedido una cajita, viene con un vino, una taza y unos dulcecitos ahí. ¿Y cuánto te va a salir eso? 60 soles. 60 soles, ¿qué significa de repente un día de chamba? No, de hecho, me serían como unos tres por lo menos. ¿Tres días de chamba? Sí, para el regalo de tu madre. Exactamente. Pero lo vale. Aquí, mamita, un saludo, mamita, aquí chambiando para poder llevar la canasta familiar y algo para poder regalarte algo en este día, ¿no? El domingo, que es Día de la Madre. Ha sido una semana en la que incluso dio la impresión que la cuarentena había terminado. Las aglomeraciones formadas por vendedores y compradores se traducirá en el aumento de las cifras de infectados en las próximas semanas. El sentimiento es que la situación se desbordó y que el respeto se perdió. Ahora, hay algunos que no quieren usar mascarilla. ¡Me está gritando, mi señor! ¡Me está gritando a mí! ¡Me está gritando a mí! ¡Póngase la mascarilla, mía! ¡Póngase la mascarilla! ¡Póngase la mascarilla! ¿Está gritando a mí? ¡Oye, oye, oye! ¡Póngase la mascarilla, señor! ¡Me está gritando a mí, señor! ¡Me está gritando a mí! ¡Póngase la mascarilla! ¡Se acerquen más! ¡Póngase la mascarilla! ¿Qué? ¡Me está gritando a mí! ¡Póngase la mascarilla, c***! ¡Ya mato superior, joven! ¡Póngase la mascarilla! ¡Ya mato superior, joven! ¡Póngase la mascarilla, señor! ¡No, bueno! Este sujeto incluso se atreve a insultar al personal militar. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¿Quién quiere hablar? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por eso te digo! ¡Van avanzando, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Pareciera que la gente no soporta no asistir a fiestas, sino mire lo que sucedió en Huánuco, donde se celebraba un cumpleaños con invitados incluidos. Diera la impresión que esto se les escapó de las manos a las autoridades, a tal punto que en algunos casos ya conviven con lo incorrecto, como este militar que paró a hacer compras en plena calle. O como estos cuatro suboficiales de la policía en Cajamarca, que fueron detenidos tras realizar una fiesta con alcohol y alto volumen en pleno toque de queda.